Bueno, pues estamos de regreso en abril, va a haber en León un congreso de Marketing Digital, Digital Day es el nombre. Dos de las organizadoras se encuentran con nosotros, está Marie Ebert y Blanca Puebla, ¿cómo están? Muy bien, buenos días Arnoldo, un gusto estar aquí. Buenas tardes. ¿Ha cambiado mucho el marketing ahora con las nuevas herramientas tecnológicas? Bárbaramente, o sea, la verdad es que es impresionante porque todos los días sale algo nuevo. Y nosotros lo que estamos... Y lo que era nuevo ayer de repente ya no funcionó. Exacto, y además no es moderno. Hoy en la mañana sin ir más lejos estaba en la oficina y de repente me llegó a un tren, no sé qué, no, disculpen, pero yo estaba... Un tren, dingo. La nueva red, no, no, la nueva red digital, únete con nosotros y dices, llega un momento en que dices, bueno, ¿en cuál red me voy a ligar? Bueno, y eso que tú eres una profesional de este tema de la comunicación, imagínate a alguien que está queriendo vender su producto. Y que además dices, bueno, ¿y a qué horas trabajo? Porque tengo que estar en control de tantas cosas. Entonces, aquí lo importante de lo que estamos estructurando es cómo entiendes realmente lo que pasa en el marketing digital. Que el objetivo es que te encamines a conocer lo que existe y de qué manera adaptas cada uno de esos renglones a tu negocio. O sea, no necesitas estar en todos lados. Es imposible. Es como si quisiéramos hacer la publicidad tradicional y tener espectaculares televisión, radio, o sea, no hay presupuesto que te alcance jamás en la vida. Entonces, aquí lo que necesitas, si bien es cierto, es más accesible el marketing digital en cuestión de presupuestos que lo que pudiera ser la publicidad tradicional, sí es un hecho que requiere tiempo, que requiere que la gente esté sentada ahí, que des una respuesta más inmediata. Nosotros hemos perdido la capacidad de la paciencia. Esa virtud ya se perdió en los seres humanos. Ya queremos que ahora sí. Ahorita parpadeo, entienda a la persona que está enfrente de mí por qué parpadeé y inmediatamente me dé la respuesta. Entonces, tenemos que elegir… No tienes algo y lo busques en tu teléfono celular y encuentras… Exactamente. O sea, ya no tenemos la capacidad de decir, ah, pues voy y investigo. No, le doy clic y en dos patadas queremos tener la información. Entonces, el objetivo aquí es que durante el día y medio te sientes con gente que desarrolla todo este tipo de situaciones en distintos ámbitos. Ahorita Marí les platicará a detalle de los ponentes. Pero que puedas decir, esto me sirve a mí. Esto es lo que yo necesitaba para mi negocio. No todo aplica para todos. Cada negocio, así como los seres humanos somos tan individuales, cada negocio es igual de individual. No todo es Twitter y Facebook. Exactamente. Hay muchísimas más cosas que podemos hacer. Entonces, el objetivo aquí es que te regales un día y medio para meterte en lo que ya está aquí, que no es opción de si queremos integrarnos o no. ¿Solo para negocios o también para otro tipo de profesionistas, para políticos, para universidades, etcétera? ¿Para quién va dirigido? Va dirigido a todos los emprendedores, directores de negocios, directores de marketing, de comunicación. O sea, gente que está en el ámbito ya empresarial y que quiere usar este tipo de estrategias para darle más valor a su marca y más difusión, ¿no? Y no solo estar en la parte offline, como comentaba Blanca, que es como espectacular, revista, radio, etcétera, sino que hacer una combinación y mezclar estas para tener más alcance, ¿no? Y a veces pues es un poco difícil para las empresas saber, entender todas las nuevas redes sociales que existen y saber cuál agarrar, cuál le va a beneficiar y cómo hacerlo, ¿no? Cómo implementar todo eso. Combinar, porque lo tradicional y lo digital todavía pueden interactuar. Sí, sí, sí. ¿Cuánto se lleva a cabo? Díganos algunos de los detalles para tenerlos presentes. Entonces, eso hay que estarlo recordando constantemente. Sí, mira, es 20 y 22 de abril. La sede es el Hotel Hudson. Del 20 al 22. Del 20 al 22. Del 22 de abril, sí. O sea, tenemos... ¿20, 21 y 22? 21 y 22. O sea, 20, iniciamos el registro. El 21 y el 22 ya tenemos el congreso como tal. Es en el Hotel Hudson aquí en León, lo cual es muy fácil de llegar. Ampliamente conocida la ubicación. Y en cuanto a ponentes, pues la verdad es que está bastante variado todo lo que tenemos en cuestión de ponentes. Que Marí, que está en contacto con ellos todos los días, los domina a la perfección. ¿Algún superstar de los medios y de las redes? ¿Y quiénes vienen? Sí, bueno, va a haber nueve conferencias. Entonces, vienen nueve ponentes a nivel nacional e internacional. O sea, tenemos expertos que vienen, por ejemplo, ahorita tenemos una francesa que está en Nigeria. Ella te apoya mucho a las startups que están en países emergentes como África, ¿no? Y entonces, ella nos va a platicar un poco de la parte de qué se está haciendo allá, porque allá en África no lo pensamos, pero también están llevando a cabo cosas muy interesantes en la parte digital. No obstante que hay poco todavía participación en Internet, ¿no? Sí, así es. Todo el mundo tiene Internet, menos que en México. Pero, pero hay mucha innovación y no lo sabemos. Entonces, ella nos va a platicar. ¿Cómo se llama ella? Alice de Tonac. Es una francesa que está en Nigeria, pero va a venir aquí a México, ¿no? Entonces, muy interesante. Tenemos también un bloguero muy famoso que tiene una empresa también de como Analytics, Big Data, ¿no? Que está en España, que se llama Tristan y lo seguí. Y él nos va a platicar de, pues, cómo generar esta estrategia, cómo definir objetivos, realmente cómo implementar, ¿no? Bueno, la ventaja también de este congreso es que además de conferencias vamos a tener talleres, ¿no? Esos talleres van a ser como un complemento de la conferencia, algo más práctico, más... Donde puedes contestar dudas. Claro, así es. Y interactuar más con el ponente. Más práctica, ¿no? Ahora sí. ¿Con los mismos ponentes o con otras personas? Ah, con los mismos. Con tres de los mismos va a haber, además de una conferencia o un taller. Muy bien. Vienen también, pues, por ejemplo, empresas como Nike, ¿no? Que ya ellos, pues, están más que reconocidos. Entonces, la directora de Nike, de Marketing Digital, ella nos va a platicar más de la parte de cómo generar experiencias, ¿no? Al nivel digital, ¿no? Porque a veces te quedas así de, pues, nada más de comprar o ver en Facebook y Twitter qué está pasando, pero las marcas están como generando experiencias también al nivel digital. O también viene, pues, Google, ¿no? Que es una empresa, pues, líder en temas de marketing digital y él... La dueña de internet, casi que es. Cuando piensas en internet, piensas en Google, ¿no? Entonces, viene una persona que él trabaja mucho en la parte con las pymes. Más bien de cómo ahora sí posicionar tu sitio web en los motores de búsqueda, cómo generar este tipo de estrategias, ¿no? Me ha enfocado más a pymes. Porque luego te dicen, pues, haz una página web, pero tu página web se queda ahí parada si no sabes cómo promoverla y difundirla. Exactamente. E inclusive es para que los contenidos sean unos contenidos que sean fáciles de leer. Dentro de esa poca paciencia que tenemos ahora, queremos que en dos párrafos nos den la idea completa para poder entender de qué se trata. Y entonces, me enamoras en los primeros dos párrafos y después de eso, ya me sigo a leer todos los contenidos. Entonces, es muy importante aquí. Las empresas que hemos invitado, tenemos, por ejemplo, viene el director de marketing de Posadas de México, que es la cadena hotelera más importante que tenemos en el país. Y cómo ha logrado posicionar a Grupo Posadas a través de toda esta mercadotecnia digital que se hace y que no está limitado únicamente a que tú puedas hacer reservaciones en línea, sino hasta con quienes tienen alianzas estratégicas, como puede ser Expedia o cualquiera de nosotros. Sí, claro. Globalizadores de reservaciones. Y cómo ellos deciden qué es lo que se hace en cada uno de esos puntos. Nosotros lo que estamos tratando, sobre todo muy ligados a lo que tiene que ver con los emprendedores, es que de repente se dio un boomerang. Todo el mundo estamos emprendiendo y en todas las universidades queremos hacer que los niños emprendan y los chavos. Y tienen unas ideas maravillosas. Yo me encuentro con proyectos fascinantes. El único asunto es que a veces adolecemos un poco de cómo ese producto o ese servicio que ellos están innovando va a llegar a todo el público en general. Y con los recursos limitados que tiene cualquier emprendedor que está iniciando, tiene que conocer de qué manera la gente va a saber que ese producto es nuevo y que le pueda satisfacer determinadas necesidades. El punto aquí es cómo llego. Claro. Entonces, este es un punto... Funciona el marketing. Exactamente. Entonces, aquí ellos dominan perfectamente, todos y se meten y andan todo el santo día con su teléfono y chateando y haciendo 20 mil actividades, pero no con el enfoque adecuado para poder decir, esta va a ser mi sistema de comercialización de mi producto, que es diferente. Y a veces que apenas inician el emprendedurismo, hasta empresas consolidadas podrían encontrar algo en este congreso. Exactamente. Ese es el hecho. Muy bien. ¿Costos? ¿Qué tan caro, qué tan barato? No está nada caro. Intentemos hacer este congreso algo muy accesible para que la mayor parte de la gente pueda asistir. Entonces, bueno, pues, el PAS o LACSES que está de conferencias con talleres está en 2,450 pesos y el otro con las puras conferencias en 2,200. 2,200 más. ¿Y cupo? Capacidad. Nosotros tenemos un cupo limitado a 500 personas. Entonces, estamos a tiempo de que puedan reservar, de que puedan disfrutar. Lo que sí es importante recalcarles es que en donde sí tenemos un cupo muy limitado es en los talleres. O sea, nos caben nada más 50 personas por taller. Y el objetivo es porque hay un contacto más cercano con el ponente. Ya viste la primera conferencia. Por 500 pesos más participada en el taller no parece un exceso. Entonces, yo creo que se les van a llenar muy por eso. Entonces, sí les recomendamos que si quieren tomar el taller, pues, se inscriban a la brevedad posible. También podemos decir que vamos a tener otro tipo de actividades. Vamos a tener un salón donde los ponentes van a estar una hora después de que terminó toda su conferencia, durante una hora, en intercambio con la gente que tenga alguna duda. O sea, que tú puedas acercarte y decir, a ver, no sé, Malón, ¿me puede aclarar? Hay gente que le es muy complicado en un foro donde tienes 500 personas levantar la mano y decir, ah, es que, ¿sabe qué es? Tengo duda de esto porque te da pena porque no quieres ventilar tu caso y demás. O porque hubo muchas preguntas y tú ya no alcanzaste. Y ya no alcanzaste. Entonces, la idea es que durante una hora, después de que termine la conferencia, si a ti te interesa hacer una pregunta específica, puedas dirigirte con el ponente en este salón que tenemos asignado y vas a poder platicar con él. Entonces, eso yo creo que es una actividad que va a ayudar mucho a que la gente también pueda salir de sus dudas e inclusive ya poder hacer algo posterior con ellos o si ya quiere una consultoría y demás, bueno, pues ya podrán ponerse de acuerdo. Pero va a haber esa capacidad de poder estar en contacto con ellos. Déjenme preguntarles, en su experiencia, ¿cómo están manejando los empresarios de León, las empresas manufactureras, las empresas de servicios, su marketing digital? ¿Nos falta mucho? ¿Hay áreas de oportunidad? ¿Hay buenos ejemplos? Pues, áreas de oportunidad sí hay muchas, porque todavía, y más, bueno, acá aquí hay mucho calzado y así están como temiendo empezar a estar vendiendo en internet, tener un e-commerce. Y dicen, no, pues todavía la gente no está lista a comprar, pero es que realmente sí está lista. La gente está comprando en internet en todas partes. Las grandes empresas intermediarias son las que están ganando, ¿no? Como Lini o este tipo de cosas, ¿no? Sí, y bueno, trabajando en Infraction, que es una agencia de publicidad que manejamos también la parte digital, pues estamos confrontados todos los días a este tipo de clientes que nos están diciendo, no, pues, aguanta, o sea, no estoy listo, o me da miedo, o qué hago, o cómo lo hago. Entonces, este congreso era también para eso, ¿no? Para que entiendan lo que se está haciendo a nivel nacional, internacional, y ver cómo puedan sacar provecho de todas esas estrategias. Yo creo que va a ser muy útil. Sí, la verdad, sí, yo creo que desen la oportunidad, regálense un día y medio para entender lo que ya está aquí y que no podemos cerrar los ojos. O sea, es un hecho que hay ocasiones en que sí, de repente... O para entrar en un mundo que es interminable. Exactamente, y que es el mundo que nos está tocando vivir actualmente, o sea, no hay manera que yo diga, ay, no, pues, puede ser que no tenga yo un Facebook, pero si no te comunicas por Internet, si no le das respuesta a tus clientes, si ahora tu producto no se mete a distintos páginas donde comercializan determinados productos, estás perdiendo terreno. Estás perdiendo terreno. Entonces, hay que dar cuenta. ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen página de Facebook? Sí, bueno, pueden comprar los boletos en la página web, que es congresodigitalday.com, ahí pueden directamente comprar. Creo que ya entramos incluso a la página. Sí, en la que tienen en pantalla. Así es, también tenemos un Facebook, que es Congreso Digital Day, para que nos sigan, que vean todo lo que estamos haciendo, y un Twitter que es C, bueno, arroba C Digital Day. Muy bien. Digital Day, se está conociendo este Congreso de Marketing Digital que se llevará a cabo aquí en León, 21-22 de abril de este año. Pues, platicaremos ya cuando esté más cerca el evento para ver cómo está resultando todo. ¿Les parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, María. Hasta luego. Yo voy a continuar. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante porque viene por ahí un joven colaborador que se va a sumar a partir de hoy a Revista de la Una para hablar de temas de innovación, precisamente. Regreso después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.